Y aquí vamos buscando una aventura más, pero esta vez sin duda el lugar nos sorprendió. Nunca imaginamos la magia que íbamos a encontrar. Y después de un poco más de dos horas de vuelo saliendo de Santiago de Chile, llegamos a Calama, el lugar que nos iba a enlazar con el desierto más hermoso que mis ojos han podido ver, San Pedro Atacama. Ya estamos llegando a San Pedro Atacama. Hablo despacito porque hay mucha gente en el bus. Es nuestro primer día en San Pedro Atacama. No conocemos nada. Estamos saliendo a caminar al pueblo y queremos ver si podemos lograr llegar al Valle de la Luna a tomar el atardecer. Si no, será mañana o pasado. Vamos a estar aquí tres días. Y la verdad es que es increíble. Es un lugar totalmente rural donde todo es de adobe y todo el color. Si se dan cuenta, todos los colores son iguales. Como que respetan muchísimo los tonos de la tierra. Está increíble. Está lleno de gente. Además que creo que es un lugar súper turístico también las fechas. Vamos a buscar. A ver si encontramos un taxi que nos lleve a el Valle de la Luna. Y si no, buscaremos un lugar en donde tomar fotos. En este lugar casi no hay taxis. Y me explicaron que todo se maneja por casas de turismo. Así por tour y ya. Con bicicleta. Por verdad, a tu coche, el cual no tuvimos acceso porque no había ni uno. Pues no, mi amor. No me veo cada vez que había aquí a ninguno. Me dijeron los policías si aquí estaban. No queremos que se nos vaya la tarde, queremos. No queremos que se nos vaya la tarde. Y bueno, a falta de taxis oficiales, existen atacameños que prestan sus servicios para llevarte a los lugares más turísticos. Buenas, íbamos a ir al Valle de la Luna pero ya es muy tarde. Así que los jóvenes quieren venir para acá a sacar fotos nomás. Así que son dos de ellos. Y venimos llegando al mirador del coyote. Así se llama, ¿verdad señor? Mirador del coyote. Tiene el nombre coyote. Coyote, perfecto. Coyote, pues la piedra, la piedra que tiene que estar el coyote pero de abajo se ve. Ah, por eso le pusieron así. Claro. No se me vaya usted a caer, que me espanta. No se me vaya usted a caer, que me espanta. Ajá. Ah, la ha visto en las fotos, que es como larguita. Sí, sí. Buenísima, la vamos a ir a buscar. Muchas gracias. Es increíble. Ahora entiendo por qué dicen que parece que estás como en Marte o en la Luna. Es una cosa... Es muy raro. Porque nunca me había tocado estar en un lugar como con estas texturas. Entonces, me agarro el sombrero porque se vuela. Pero ya saben que yo sin sombrero no puedo turistear. Porque si no, la cara al ratito cobra. Estamos esperando a que llegue el atardecer. Dicen que es uno de los mejores puntos para tomar fotos y para ver el atardecer y disfrutarlo aquí, en el Mirador del Coyote. Ahí está. Ahí está. Por alguna razón han de estar todos ahí. Quiero creer, es lo que ando buscando. Quiero creer que debe de haber una vista ahí. Increíble también. Es un raro. Espero que no se vuelva a volar. Se me ha volado 20 veces. Espérense que voy a tomar una. Quiero fotos en cada esquina. Tienen la primicia de que acabo de perder mi sombrero. No lo recuperaré, seguramente. Cris va a venir y me va a regañar y me va a decir, te lo dije. Pero pues es que intento taparme la carita del sol. Pero pues cayó al precipicio y no podemos hacer mucho. Así que seguiré este recorrido sin sombrero. Dándole un poco la espalda al sol. No, ya se va a meter. La verdad es que queda poquito tiempo. Ahí viene Cris. Ahora le voy a platicar que mi sombrero lo acabo de comprar hace dos horas. Entonces, murió. Bueno, los voy a dejar ratito. Porque creo que vale la pena disfrutar un poco de este regalo de la naturaleza. Sin duda. Y me tocó estar una piedra a la piromilla. Solita. Y la verdad es que si les gusta eso o creen en eso de meditar un poco o rezar. O en lo que crean. Es el lugar perfecto, sin duda. Así que lo voy a hacer un ratito. Y ahorita regreso a platicarles cómo va la cosa. Recuperó mi sombrero. Una belleza. Y ya se va agachando el sol. Y me convierto en forastero desde ahí. Una belleza. Vengo lleno de raíces. Olvidé las cicatrices. Que me mando seguido. No saben lo que es el aire. Además es el lado. Ahora quiero que vean lo que pasa en el otro lado. Espero que lo puedan apreciar. Se vuelve morado. Por eso ven que toda la gente se está yendo para allá. Porque se vuelve morado. Una belleza. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas. Buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla. Buenos días. Estos lugares son de los que a mí en especial me vuelven loca. Porque amo las artesanías. Las amo. Y es un pasillo lleno de artesanías chilenas. Que cabe decir que son hermosas. Todo lo que vienen aquí en Chile es muy bonito. Bueno, es que creo que todas las artesanías del mundo tienen un encanto muy especial. Hay mucha lana. Trabajan aquí muchísimo la lana. Aquí hay una típica llama. Y estamos saliendo a ver si encontramos el taxi aquí afuera. Morimos de hambre y caímos en un restaurante que me parece que está divino. Divino, la verdad digo, todo apropiado a lo que es San Pedro Atacama. Todo del mismo color. Pero está muy elegante. Porque aquí no es todo como mucho más rústico. Este está muy elegante. Que se llama agua loca. Y vamos a ver qué hay de comer. Y ahora les enseño. Y vamos a ver qué hay de comer. y al día siguiente decidimos salir a caminar un rato por el pueblo y así encontramos una de tantas casas de turismo que nos ofreció llevarnos a un lugar increíble a tomar fotos ¿quieres agüita mi amor? porque allá no hay verdad porque allá no hay mi amor con esto todo está perfecto, gracias esto es la cadena bueno, como les sigo diciendo, todo esto es natural, no hay interrelacion del hombre todo esto donde vamos a ingresar, esto era donde bajaban los copiares literalmente ok, vamos a entrar a la caverna a ver si podemos grabar un poco, es muy oscuro, vamos a entrar a una caverna, ojalá que les pueda yo llevar algo está muy bonito cuidado eso es lo que le pido, ojo, cuidado con esto que se ve bien blandito pero pega, pero como los dioses no, bueno, ahí dejo la cabeza bueno, y como ustedes saben, acá está la sal acá adentro, claro, es esto esto, lo estoy viendo aquí ya, este se ve mejor puedes pasar el dedo por ahí esto que está aquí es sal cristalizado claro, o sea, estamos hablando de una gran piedra de sal porque si tú lo ves acá abajo, acá continúa todo esto es una piedra de sal está increíble acá también es sal todo esto es una piedra de sal está un poco complicado pero lo estamos logrando es increíble no sé por qué hablo bajito voy a caer por venirles enseñando, un día me voy a dar un trangazo es como un laberinto en realidad es como un laberinto no deja de haber vueltas y vueltas y vueltas ahora sí empieza lo oscuro y tenemos que usar la luz de los celulares no sé cómo lo voy a hacer porque ahora es que yo seguí grabando ¿tú traes? sí y mientras yo grabo y frío ojalá que pueda armar este efecto todo esto que está aquí es sal cristalizada, parece cuarzo, llega a parecer cuarzo qué impresionante a ver, voltea mira que bien nos vemos en esa foto ¿ves? sí aquí tenemos más sal cristalizada es que todo es sal es increíble como les digo, sigue saliendo la pichupita a veces sale por parte la humedad igual claro cuando llueve después baja la humedad y entra aquí el agua si la lluvia es fuerte claro cuando llueve todo esto se cierra no puede pasar claro no es posible ingresar acá con cuidado de esta noche o sea no 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 y aquí está bien el peinero, yo veo que estas picas están oiga 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 hay que pasar con mucho cuidado el castillo es increíble oiga 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 oiga